Vamos a seguir con la siguiente, dice la rebelión islámica contra la república francesa. Señor Laureano, hemos visto directamente este año una auténtica, o sea, ya no es que hablemos, hemos visto un asalto directamente a la república, una movilización donde la policía se veía sobrepasada, con una violencia extrema, cogiendo como excusa la muerte de un delincuente de forma accidental. Por ejemplo, hemos visto en Francia como a una chica la han emparado y la han hecho de todo, precisamente señores que procesan esta religión, y no ha habido ni un grito. Sin embargo, cuando matan a la policía sin querer a un delincuente reincidente, más de 90 delitos que había cometido, se monta aquí una auténtica rebelión. ¿Quién está detrás de esas fuerzas en Francia, en este caso, para crear esos disturbios y, lógicamente, unos disturbios que tienen el fin de acabar con el Estado? Pues Jesús, a mí me recuerda eso mucho de la historia del Black Lives Matter, cuando mataron a ese negro en Estados Unidos y se armó una revolución. ¿Quién está detrás? Pues George Soros. Detrás de estos movimientos violentos de antifas y de insulmanes y de yihad y tal, está el capital de los de siempre, está la élite plutocrática, satánica, que quiere empantar en el nuevo orden mundial. Yo quiero hacer una pregunta, tengo un interrogante, a ver si me puedes responder. Hay guerra en Siria, ¿de acuerdo? El año 2015 hubo refugiados. Pero bueno, sigamos con lo de Francia, porque no es para hacer preguntas, sino para hablar de Francia. Ahora ya, no se preocupe que ahora ya se lo preguntamos al Real, pero sigamos con Francia. Sí, en Francia, yo creo que en Extingueres Quien está detrás, desde luego, es George Soros, como siempre, ¿no? Un tipo que hay una revuelta también en Cataluña, los CDR, lo mismo. Si sabes que hay revueltas callejeras, está de por medio ese señor, ahora será su hijo, ¿no? Alexander, creo que se llama, ¿no? Alexander. Entonces, me sorprende que después de tres generaciones, los franceses sigan, en teoría, musulmanes que ya tienen que estar integrados después de tantos años, arman follones y tal, y luego por decir, no puede entrar, no puede hacer nada, ¿no? Entonces, yo lo que quería decir era que por qué han venido a Europa esos musulmanes cuando tienen a su alrededor, en Siria, países riquísimos, a la ciudad de Catar y tal, que tienen campamentos. Pero si es que se lo está respondiendo usted, George Soros. George Soros, claro. Que les paga el viaje. Que le paga el viaje. A ver, ¿quién creó la guerra de Siria? George Soros. El señor Obama. El señor Obama es un títere de quién? De los Rochheim. Y de señor Soros. ¿Quién creó toda la primavera? El señor Obama. ¿Y quién es el señor Obama? Un títere de George Soros. Si está usted respondiendo a todas las... Claro, pero es que... Yo me sorprendo de que un ciudadano refugiado atraviese el mar, se arregle a un viaje complicadísimo para llegar hasta Europa y va a los países que más de ellos le dan, Alemania y Suecia. ¿Por qué no se van a Catar a la solita? Porque son tontos. Países riquísimos que tienen campamentos para un millón y medio de peregrinos con tiendas con aire acondicionado. Y vienen a Europa. ¿Por qué? Igual que Soros paga también a esas palas pateras que vienen a España y a Italia, pues también George Soros financia todo eso. Yo lo tengo clarísimo, vamos. Señor Don Raza, está George Soros... Bueno, lógicamente está, porque las primeras árabes, que las provocó Estados Unidos, el señor Obama, ese que nada más llegar le dan el premio 9 de la paz y ha provocado más guerras que nadie, y luego tiene la consecuencia de Siria, de esa inmigración masiva a Centro Europa. Pero claro, eso que lo veíamos a lo mejor un poco lejano en el 2015, ahora ya es un problema con una auténtica realidad en Suecia, en Alemania, en Bélgica, etcétera, etcétera. Pero es que en Francia ya hemos visto directamente el primer intento de asalto a la República. Lo que pasó en Francia, ¿quién movió los hilos para generar tal violencia y tan devastadora? Vamos, hay que volver a las raíces. Usted ha preguntado antes, y yo lo contesté en el principio del programa, y dije que el cadáver era loco, pero no era tan loco, porque dijo, por vuestras leyes vamos a conquistar Europa. Nuestras leyes, el occidente es blando. Ahora bien, es verdad, el nuevo orden mundial, en mi libro también de la masonería, y hemos hablado muchas veces de la masonería, de Soros y de la Agenda 2030, ese es un plan, plan desde Kissinger, Kissinger murió hace poco, Kissinger tenía un plan de reducir la población mundial. En el año 1974 tenía un plan de reducir la población mundial a un tercio. Volvemos a la pregunta, y todo eso, el plan este es de Soros y de la masonería, el nuevo orden mundial, colaborando con el Islam. Pero Merkel ha fallado, no solamente Merkel ha fallado, ha fallado Merkel y han fallado los centros de inteligencia, los centros de inteligencia, porque los centros de inteligencia han fallado en tres ocasiones, tres casos garrafales en el mundo. Primero acabar con Saddam Hussein en Irak, y traer un régimen radical islámico en Irak. Saddam Hussein era un dictador, un asesino, es verdad, pero Saddam Hussein era muchísimo mejor lo que están ahora gobernando en Irak. Pero vamos a centrarnos más a Francia. Sí, sí. Por eso, ¿la emigración de dónde viene? Viene de esas tres... Bueno, pero de Francia la emigración que va viniendo de Marruecos, de Argelia, de Túnel, hace mucho más tiempo que de... Claro, pero es que Francia es el objetivo de Marruecos, de Argelia, ¿por qué? Porque eran colonas de Francia. Y estaban ahí, pues, gobernando, y los radicales islámicos, los jeques islámicos empujan estos yihadistas, estos radicales islámicos, para la venganza con Francia. Y no solamente eso, también de todos los árabes. Todos los árabes, su objetivo es Inglaterra y Francia. ¿Por qué? Porque ellos eran los aliados, el que dividieron los estados árabes. Los estados árabes, Irak, Siria, el Imperio Otomano, no había estos estados. ¿Cuándo se hicieron? Con el acuerdo de Sykes-Picot, el 16 de mayo del año 1916, de su pueblo de la Primera Guerra Mundial, hicieron todos estos estados árabes. Y colocaron reyes y príncipes musulmanes sobre estos estados. Desde ahí, hay que volver a las raíces del conflicto. Don Raad, las raíces, ya lo hemos explicado, tenemos que ir avanzando en el programa. Vale, vale. En Francia, en Francia, en Francia, hay policías moral islámica. Aquí en España... ¿Cómo que hay policías de moral islámica? Policías de moral islámica. ¿En Francia? En varios musulmanes... Cuente usted eso, cuente usted eso. En mi libro, esto lo explico, y lo voy a explicar. En algunos barrios, de mayoría musulmana, generan unas policías musulmanes radicales, financiados por... Que son paramilitares, directamente. Paramilitares. Pero eso está ahí, en Francia, en Bélgica... Explíquelo usted. En Bélgica... Por eso cuando estaba diciendo, en Bélgica hay iraquí sirios. No, en Bélgica no hay tanto iraquí y siria. En iraquí, los iraquí y los sirios están en Alemania y en Suecia. Pero en Bélgica, la gran mayoría son argelinos, marroquíes y tunicinos. Y en los barrios, grandes en Bélgica, en Francia, en Alemania, hay policía de moral islámica. Vigilan a las mujeres musulmanas, a los hombres musulmanes, para aplicar la ley islámica dentro de Europa. ¿Y quién manda a esa policía? Los imágenes, las grandes mezquizas de estos barrios. ¿Y por qué los alcaldes, las autoridades lo permiten? No, por eso lo que estoy diciendo. Por vuestras leyes, vamos a conquistar Europa. Porque las leyes aquí son blandas. Aquí en España, denuncia a su musulmán, hace un discurso radical, anima al jihad, en un viernes, y se va al juez aquí, dice, bueno, ¿dónde la sangre? ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde hay alguno muerto? No. Archival el caso. En los países árabes, estos imágenes, en la época de Saddam Hussein, le meten en la cárcel, no salen su policía a la vida. Son leyes muy duras. Aquí no hay leyes duras contra esta gente. ¿Y aquí qué tendría que hacer? Imagínese, en Francia, ¿qué tendría que hacer para romper esos guetos? Esa policía paramilitar, que al final es una auténtica dictadura. ¿Qué se tendría que hacer? Primero, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es saber qué le está entrando en tu país. Porque tú, cuando llaman tu puerta, no abres la puerta a cualquiera. Tienes que conocer a esta persona. Tienen que investigar quién está entrando en mi país. Con todo respeto, el que estaba hablando de Suecia, y yo conozco Suecia, Suecia, en Estocolmo, en el barrio de Sudertelia, hay muchísimos iraquí, sirios, libaneses, pero cristianos. No hay problema. En Malmo, en la ciudad de Malmo, están entrando de Siria, de Marruecos, de Argelia, gente musulmana, haciendo guetos, argelinos, y también, bajo, eligen un imam radical musulmán, hacen su mezquita, y de ahí reciben los órdenes, financiados por Erebia Saudita, y Qatar. En Francia, de lo mismo. Van ahí, argelinos, barroquíes, turecinos, y entran ahí, porque tienen familias, y hacen unos contratos de matrimonio, falsos, se casan, y traen muchos inmigrantes, dentro de Francia, y aquí en España también, están surgiendo estas cosas. Y gente con un objetivo principal, es hacer daño a Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia, en todos los países del occidente.